Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más aquí. ¿Quién les comenta? Maxmar628. ¿Quién más si no? Maxmar628. Y hoy como podrán haber leído en el título les traigo una solución que para mi entender le va a ser muy útil. Esto me ha sucedido a mi particularmente en mi propia network de Minecraft después de 3 años de que la tengo abierta sin interrupciones. Me ha sucedido esto que un grupo de streamers que la verdad han ayudado un montón también hay que decirlo. Han descubierto un bug que bueno que en la mayoría de los servidores está que es sobre duplicar ítems. Cómo se duplican ítems a través de chunks y con unos libros hacen un duplicado. Algunos de ustedes los conocerán, otros no. Así que en este video les voy a mostrar cómo evitar el tema este de la duplicación de ítems. Yo lo he testeado con este plugin que la verdad está una fucking pasada. Es un plugin completamente gratuito y ahora lo vamos a ver. Antes de comenzar con este video por supuesto les voy a decir como siempre que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Zongoda. Donde van a tener un montonazo de plugins muy chulos. Es la nueva generación, son plugins como los de Spigo o los de Book Keep. Compatible con todas las versiones de Minecraft y yo he subido un montonazo de videos sobre Zongoda. Así que pasen por la descripción y vayan ahí que hay un montonazo de plugins muy pero que muy chulos. Y ustedes ya saben lo que siguen en el canal que están la verdad una pasada. Ahora si dicho esto, ojo. Lo que les quería comentar es básicamente vamos a ver un trozo del video que el chico este ha hecho un directo. En el cual ha mostrado este bug, lo ha probado en el servidor, ha funcionado todo. Hemos puesto en mantenimiento y lo hemos arreglado a través de este plugin que le vengo a mostrar hoy. Ok, todas las vivencias que veo y aprendo aquí dentro de mi network con todo el gusto del mundo. Las comparto para ustedes para que ustedes también no tengan que pasar por esto o eviten estos dolores de cabeza. Ok, ahora si vamos a hacer una pequeña transición. Vamos a ir al video, les voy a mostrar un fragmento de cómo hace para duplicar los ítems. Así entiendan un poco más cómo funciona este anti-dupe. Este plugin que básicamente evita cualquier duplicación de ítems. Y también lo vamos a ver al plugin en la página. Bloquea más de 25 tipos de duplicación de ítems. Lo cual está muy chulo. Y también incluida esta de los libros porque ya lo he testeado. Ok. Dicho esto, hacemos la transición y ya volvemos. Como verán y vealos, esta es la página. Dupefix. Dice Dupefix es ilegal stack remover. Es decir que va a remover los stacks ilegales. Que es justamente lo que estábamos hablando. Y acá nos dice en la descripción del plugin. Que básicamente el plugin este protege de nuestro servidor. Más de 25 tipos de glitches o de dupes o bugs. Como quieran llamarlo. Que son todo este tema de duplicar ítems a través de chunks o de otros métodos. Que básicamente agarran un ítem y lo pueden duplicar infinitas veces. Y bueno, en mi caso, en mi servidor han duplicado llaves de Create. Y con eso pueden tener acceso a un montonazo de cosas. Lo cual va a perjudicar la experiencia del servidor. Porque los ítems van a sobrar. La economía se va a desconfigurar completamente. La gente va a andar chetadísima con miles de millones de ítems. Y va a dejar de jugar a la larga. Entonces es necesario que tengan este plugin instalado. Como verán funciona desde la 1.8 hasta la 1.14. Y vamos a utilizar mi network de ejemplo. Una vez que hayan descargado el plugin. Lo van a poner en cada uno de los servidores. Donde ustedes tengan ya sea Creates. O tengan ítems o lo que fuere que tengan. Les recomiendo ponerlo en Survival. En Skyblocks. En Factions también. En todos estos servidores que son tipo RPG. Ahí les recomiendo poner este plugin. Como verán es muy cortito el plugin. La verdad. La descripción. Todo tiene una wiki oficial aquí. Donde ustedes van a poder ver todo el tema con más profundidad. Poderán hacerle consultas. Aquí en la descripción también me van a poder poner consultas. Si tienen algún problema o algún bug. Y vamos a tratar de responderlo. Y de solucionarlo. Voy a tratar. Mejor dicho siempre leo sus comentarios. Así que pónganmelo aquí abajo. Sin duda lo voy a responder. Y luego tienen los comandos. Los permisos aquí. Cómo se configura. Cómo se pone el plugin. El servidor. Todo acá con lujo de detalle. Bien. Dicho esto. Ahora vamos a pasar aquí con el permiso de Samu. Que es el chico este. Que ha hecho el video en mi network. Esta como verán. Este es el survival de mi servidor. Yo me voy a poner los auriculares. Por eso estoy con esto. Para que escuchemos atentamente. Más o menos. Él explica cómo es el tema del bug. Lo invito a suscribirse a su canal. Y dejarle un comentario. También si tienen alguna duda de algún bug. Y él le parece que es buena gente. Así que con gusto le va a responder. Ok. Así que Samu. Con tu permiso. Voy a reproducir un fragmento de este directo. Para que los chicos entiendan. Bien. Vamos a hacer silencio. Entonces. El bug de duplicar aquí. Es como el de siempre. Es tan sencillo como tener el libro. Que tenemos aquí los dos originales. Bueno. Estos no son originales. Así que voy a ponerlos aquí. Aquí tengo cuatro. El original me lo creo yo. Y lo que hacemos es. Con el hack. De escribir los libros. Que tendréis. En mi canal. ¿Tenéis dos vídeos? Samu. Dime. Nada. Entonces. Lo que tenéis que hacer es. Usar los comandos que enseño en el vídeo. Para escribir los libros. Y una vez escritos. Como podéis ver. Tienen un montón de páginas. Que bueno. Seguramente. Todos vosotros ya conozcáis este bug. Pero por si acaso. Hay alguno nuevo. Lo explico. Entonces. Se rellenan libros con páginas chinas. Súper raras. Y son dos libros diferentes. El 0. Y el 1. El 1. No lo tengo. No es un 1. El 1. Lo tienes tú Corleone. Oscar. ¿Me lo puedes dar por favor el 1? Bueno. Básicamente el 1. A ver si lo consigue. Ah. Está aquí. Tira, tira. El 1. Como podéis ver. Es exactamente igual. Pero diferente. Y como veis. Tiene. Pues también. Un porrón. De letras chinas. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ponemos las copias exactas. De estos libros. Que son en total. 45. Vale. Cuando los ponemos en estos dos cofres. Así en pila. Al moverlos. Todo lo que hay dentro del chunk. Lo podemos duplicar. Y de esta manera. Pues como podéis ver. Tenemos un montón de crate bote. Bueno. Ahí han visto más o menos. Ídolos. Como es el tema. El tema del dupeo. De como se duplican los ítems. A través de un chunk. Poniendo estos libros. Este es un caso particular. Además de este. Hay 25 formas más. Que este plugin. El dupe fixes. El ilegal style remove. Va a detectar. Y los va a bloquear. Ok. Yo lo he testeado en mi network. Y funciona de maravilla. Por eso estamos dentro de mi network. También viéndolo. Y bueno. Muchas gracias ahí a Samu. La verdad. Por pasar e informar de este bug. Ya lo hemos resuelto en mi network. A través de este plugin. Así que yo les recomiendo utilizarlo. Funciona al 100%. Yo lo he testeado yo mismo. No se preocupen. Que ya hemos corregido. Todos esos errores en la network. Bueno. Básicamente lo que se ve ahí. Es el chunk. Ellos se alejan. Y cuando vuelven. Parece que el chunk se guarda. Y ahí se duplican los ítems. De esta forma. Pueden duplicar cualquier ítem. El que sea. Que tengan llaves de cofres. Con las llaves mismas. Pueden abrir los creates. Si importa que las dupliquen. También ítems encantados. Se puede duplicar. Todo lo que sea tangible. Lo pueden duplicar de esta forma. Y bueno. Básicamente así funciona. Ustedes pueden verlo. Con mucho más detalle. Este video. Lo buscan ahí. Al canal de Samu. Buscan el directo. Este que ha subido. El 15 de septiembre del 2019. Y ahí muestra. Básicamente. Como ha hecho todo el tema. Como lo ha duplicado. Muestra los ítems. Y bueno. Ahora vamos a dirigirnos. A nuestro servidor. Vamos a hacer una pequeña transición. Vamos a la network. Vamos a ir al survival. Y vamos a ver un par de cosillas ahí. Ok. Hacemos la transición. La última. Y ya volvemos. Van a dirigirse a la carpeta. De su servidor. De su survival. De su faction. Donde sea. Que quieren evitar el dupeo. Van a la carpeta plugins. Van a buscar el. El ítems. El ilegal. A donde está. Ilegal stacks. Como verán. Acá tienen el config. Pueden editar los mensajes. Los logs ofensivos. Dice ahí. Y acá el config. Lo pueden editar con notepad++. Como verán. Estas son todas las variables. Que se pueden editar. Los exploits. De enchants. También. El fish mode. El over stack. El nether. El portal dupe. También el book exploit. Que es el que vimos en el video. Disable book writing. Este en el caso. Que directamente. Ni siquiera dejen. Que escriban los libros. Si ellos ponen los libros. Dentro del baúl. De la forma que se configura. Lo va a borrar directamente. Le va a sacar. Todos los ítems duplicados. Y todos los ítems. Mejor dicho. Todos los libros ilegales. Que hacen este dupliqueo. Luego tienen el tema del fishing. Otros tipos de dupe. El tnt dupe. Que es el que multiplica. También ese es un. Un dupe muy viejo. Que a través de una tnt. Y nether. Como se llama esto. Obsidiana. Pueden duplicar ítems. También el 3D party. El del portal. Es que tiran un ítem. Fuera del portal. Este. El portal dupe. Y luego aparece. El ítem duplicado. O un stack de ítem. Y aparece. Si tiran 64 diamantes. Y se meten rápido al portal. Hay una probabilidad. De que lo duplique al ítem. El del minecart. También. Misk. Como verán. Hay un montonazo. Ya están todos habilitados. Yo les recomiendo. Que lo dejen por defecto. Yo lo he dejado así. Tal cual. Y el plugin va a funcionar. De maravilla. Ya vamos a hacer. Aquí en breve. Un reinicio. Porque la verdad. Se han duplicado. Un montonazo de ítem. No tenía conciencia yo de esto. Hasta que este buen hombre. Samu. Ha hecho ese video. Y me he podido enterar de eso. Ok ídolos. Así que con esta vivencia. Con esta experiencia. Que me ha tocado vivir. Básicamente. He podido aprender. Como solucionarlo. Y lo comparto con ustedes. Para que ustedes. Eviten estos dolores de cabeza. Ok. Y tengan que reiniciar su servidor. Su survival. Su skyblock. Su faction. Se olviden de eso. Ok. Y bueno ídolos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Pónganme aquí en los comentarios. Si tienen alguna duda. Si tienen otro bug. Otro problema. Quizás Samu sepa como resolverlo. Yo con gusto me voy a poner en contacto con él. Para ver como se soluciona. Si conocen otro tipo de glitch. De duplicar ítems. Que no lo pueda detectar. Este plugin. Pongan ahí. Que otro plugin ustedes utilizan. O cual les gustaría. Alguna duda que tengan en otro video. Pónganmelo aquí en los comentarios. Yo con gusto les voy a responder. Su like, comentario y suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. No se olviden que aquí abajo. Tiene el botón de suscribirse. Y activar la campanita. No nos falta nada. Para que lleguemos a los 14k de fucking suscriptores. Muchas gracias por su apoyo de siempre. Leo todos sus comentarios. Y bueno será. Hasta la próxima. Adiosito. Chao, chao. Adiós. Y aquí mandamos saludos para Anubi54. Huldromi. Para Neproteco. Para DoritoFMLG. Para BastiStomen. Que tiene el rango GG por votar. Tienen Fly. Y un rango gratis por un día. Solo por votar por la network. También a Thanatos. Le mando un saludo. VIP5 estrellas. Y para el VIP2 estrellas. JR97. También que ha estado aquí. A DannyPP221. Y a BastiStomnemXD. También le mandamos un saludo. Que creo que ya lo habéis saludado. Y ahora sí. Nos vemos ídolos. Suscribite. 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 Comenta y dale like. Suscribite. 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 Comenta y dale like.